Gran inicio de semana, te actualizamos en 90 segundos, pero antes, te recuerdo que si aún no te unes a nuestro canal de WhatsApp, puedes hacerlo escaneando el código QR. Entérate de lo más reciente en la industria TIC en México y el mundo. Comenzamos. Los centros de datos generarán 2.500 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono al final de la década y acelerarán inversiones en iniciativas de descarbonización. Con la integración de Apple One, la compañía reforzará la dependencia de los usuarios del ecosistema, dificultando su migración a plataformas competidoras y fidelizando a sus usuarios de gadgets. Microsoft anunció que las PC Copilot Plus con procesadores AMD Ryzen estarán disponibles a través de una actualización gratuita de Windows en noviembre de 2024. AppGate lanzó la nueva versión de Zero Trust Network Access, que refuerza el perímetro de las organizaciones, al tiempo que reduce los costos empresariales. Honor anunció la colaboración con Google Cloud para impulsar la IA con el dispositivo Magic V3, un smartphone plegable. Hasta aquí las noticias. Nos saludamos mañana con el mejor ánimo.